O-M-G. La forma más penosa de acabar una fiesta es resbalándote en orine y rompiendo tres dedos de tus pies. Y eso es lo que le pasó a Ariana Grande este fin de semana. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a Clevver TV. Ariana le texteó a su manager Scooter Braun este mensaje. Tuve una fiesta anoche y delante de mucha gente resbalé en un montón de orine de Ofelia, me vi contra la pared y rompí tres dedos de los pies. Tuve un excelente día. Obviamente lo dijo sarcásticamente. Y Scooter pensó que el acontecimiento fue lo más cómico en el mundo, así que él lo subió a su Instagram diciendo, Textos de Ariana Grande los lunes por la mañana son lo mejor. Sin duda. Parece que esta fiesta fue tremenda. Ariana tuiteó que varios de sus amigos hicieron sus primeros tatuajes en su casa durante la fiesta. Y Ariana se inspiró y se hizo otro. Sí, me tatué bellísima, pequeñito a mi lado. Eso es lo que me llamó mi abuelo toda mi vida. Awww, en honor a su abuelito. Qué lindo. Todavía no tenemos una foto, pero eso vendrá pronto. Mientras tanto, Ariana al fin terminó su próximo álbum. Retuiteó un tweet de Scooter Braun donde él decía, Oyele Ariana, creo que el álbum está terminado. Yo me siento como que su primer álbum, Yours Truly, acaba de debutar. Y ya esta chica tiene otro. Bueno, mejor todavía. Ella no es la única con un nuevo proyecto, gente. Shailene Woodley acaba de estrenar su película Divergente, que está fenomenal. Le pregunté a ella y a todo el elenco con cuáles estrellas les encantaría tener un romance y cuáles asesinarían si pudieran. Y sus respuestas los harán reír tanto que se van a orinar. Aunque cuidado que no resbalen y terminen igual que Ariana. Yo soy Miriam Issa. Suscríbanse aquí para Clever TV. Opriman aquí para ver el comiquísimo video de Divergente. Y mándenme un tweet con historias cómicas involucrando el oriné. Mi favorito lo voy a retuitear. Hasta la próxima, gente.